Máquita nadie quiere preguntar Me dice que como ella come pupusa Yo no estoy a dieta si o no? Si, ella y la Lisa también dijo que no está dieta Pero ella come pupusa Usted come pupusa también? No, si También la Johanna come pupusa Y la Pepa como no ha venido Porque también come pupusa Ella la engordó demasiado Yo le paro la cena como pupusa Si, 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 si Se volvió agarrado ya no? Se volvió agarrado ya no? Se volvió agarrado ya no? Ya agarró mano Yo nunca había agarrado No la había visto pa Yo en el hospital En el hospital que no andaba nada Allí por lo menos estaba la cosa Yo no sabía Usted o ella? Seguramente Como las 11 de la noche Nos desbarrancamos del hospital Si hijo a ella Cuando fue que esta persona Le salvó la vida por la paja Que nos dio Pero a ellos Yo le salvé la vida Porque la Johanna La paga Hacía 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 Que molestando Estaba El teléfono Se lo di dos veces Y se le caía Se le caía La otra No los quiere agarrar Ya la paga No los quiere agarrar Ya la paga Se le quedó dormida ¿Por qué? ¿Crees que la otra Que estaba a la parte De la normal Mucha vez no hizo nada Por ella? O la Liza O la Liza Era la otra O la Diana ¿Qué mal? Esta Ella comenzó Estaba conversando Con la Johanna Pensé que estaba molestando estaba pensando con la joana y de allí que la reunión va entonces de allí vino ella y empezó a hacerse sin la cara pero yo pensé que ella porque estaba durmiendo y no dijo que no de como que ella la viva y ahora resulta que usted le salvó la vida esta mujer buena para la paja armando esta mujer buena para la paja así de fácil y camarada estamos que lo tiene hecho leña usted camarada bien hecho leña y calladito si no esto nos va a enfriar y aquí no podemos agarrarnos a pelear estamos a la orilla la mera calle a nadie gracias pero si me voy a poder comer gracias a dios está perdiendo es que es que mire lo que ya encendieron estos dos para volverlo a reunir hasta yucar cámara buena se puede muchas gracias gracias usted la abuela que está la abuelita mire y con usted como deporte este muchacho está porque ella se portar terrible usted viera esta mujer conmigo vamos a comer carnita abuela y si me gusta la carne y me está preparando su abuelo cuando lo hace así como guisadita pues ella es mamá de su mamá de mamá de su papá de su mamá ok y su mamá de estados unidos qué rico ves y lo que vamos a comer tiramos la moneda 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 para ver si vamos a poder comer lo estamos a dieta vaya caro corona dietéticos vaya cara va la pongo en cara para que hay que encargarme corona bueno lo siento mucho pero no va a poder comer ayer tuvieron de suerte ahora sí no besi presentó a nuestra abuela pues maría luisa maría luisa cruz de garcía y usted ha pedido garcía ahora besi ramos bueno que le dice sobrinita le hizo este vaya entonces es mamá de su mamá su mamá bien está unido y su papá también también pero están separado pero están separado entonces digamos que toda mi vida siempre me he criado con mi abuela o sea que para usted ella es su mamá así como como la jenny como la jenny que su abuela es como su mamá va a usted como la su abuela juana va también chilo lo que le dice mamá le dice mamá callate vieja cochina esta vieja me respetaba que está en casa ajena mire usted nosotros sabemos que usted acá son cristianos verdad tiene una iglesia y su esposo es pastor de la iglesia verdad ajá entonces ahí va a disculpar esta vieja cochina que con lo cochinadas habla usted ella es cuando viene conmigo aquí va a que no hable de cosas así ajá porque no tenemos con cámaras solo es chuquedad ahora que canta la canción aquella de la vez y que canta me pide chocolate pues sí entonces usted usted ve a su abuela como mamá me pide bacalao porque digamos que desde pequeña me he criado entonces yo ahí no sé eso están unidas con ella qué tanto usted la basura, la basura, la basura, quien le saque, le saque, la basura, la basura basura, basura bichito, bichito aquí quedó la jenny todavía al hombre, hija, al hombre le quitaba a ella le dijeron re palosa y todo eso siiii jajaja 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 el bote era como ah, ah, ah pues si besi, entonces su abuela es como su mamá ajá y su abuelo usted le dice papá o le dice abuelo a ella le dice abuelo o le dice mamá abuela, pero si la mira como mamá o sea para el día de la madre a ella le da su regalito a ver y para el día del padre a su abuelo este desde que año vive con ella, o sea de que edad desde la edad de 6 años desde 6 años o sea que me imagino que con esta mujer ha tenido trabajo usted por lo rebelde que usted es jajaja y mire es una niña consentida es una niña consentida ella ahhh que usted es la niña consentida de ella ahhh mire el hijo así de la que la ve fija hermosa si, para mí la une mire que la mira así mire mire y cuantas tortillas se come ella diariamente en el almuerzo una ajá o sea que allá llegaba ajá mire 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 adivinen como le dicen allá allá en el canal usted barril sin fondo le dicen es que mire esta mujer come y come y come y come y come se come 10 tortillas allá arriba se comió 2 pizzas un plate chino comió pollo alita si cierto y todavía estaba comiendo más cierto cierto y eran bandejas vegetales y como le dicen ustedes maria le dicen luisa le dicen ah ok este y así le gusta que le digan si así me gusta vaya entonces este dj wilber ella sería la suegra de él para él sería la suegra mire fíjese que esta muchacha hay un muchacho que fíjese que existe interesada en ella fíjese que le ofrece le ofrece todo lo que ella quiera el sol las estrellas pero ella ella dice de que no y solo porque todavía no tiene tan suficiente dinero dijo ay si es mentiroso mire le regaló una pantalla plana así de grande si como así dice que el hombre cuando venga a venir a ocupar el tele de ella más ancha que la radio la pantalla de ella más ancha que la radio la pantalla la pantalla de ella como eso no es a la fuerza ajá y tienes razón fíjese ajá y tienes razón fíjese ajá y pero ella le a usted le ha inculcado principios cristianos si ya lo sabemos bien hasta hoy esos días que ella no quiso ir ni nada o sea que antes iba si en veces iba a la iglesia si iba a la iglesia si me llevaban a la iglesia obligado ajá ajá si cuando está pequeño uno si lo obligan los papás fíjese porque si lo obligan cuando está pequeño yo recuerdo que cuando yo iba a la iglesia así a la escuela dominical y iba también a ver hombre no bichos y me gustaba porque también daban refrigerios ajá 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 cuando estaba acá era bien ordenadito y todo eso ha sido oficio y todo eso, lavaba los trastes allá se fue a arruinar la cocina no, si a eso la trajimos allá se fue a arruinar o sea que era oficiosa y todo y lavaba la ropa ella o a usted la lavaba es la prueba de juego cama? ella ella está diciendo lo contrario dice que la lavaba pero la lavadora dice ahí está, miren era buena para la lavadora aquí también hay lavadora antes lavaba mano pero después de la lavadora jajaja ya cuando tenía lavadora para usted si, o sea digamos que cuando hay ahora porque no es lo mismo y allá paga y allá paga porque le laven la ropa si no la quiere lavar ella porque dice que no se puede ve si lavemos la ropa ve si lavemos la ropa no, me dice que ya que tengo gran sueño yo también quería decirlo si no me decían aquí que la lavaba la ropa y lo más peor es que o sea, miren a las voces mediodía a las voces mediodía miren a los miren a los miren a las 8 y terminamos a las 12 ya de la 1 para ahí todo el tiempo queda libre y ella a dormirse en vez de la comida si vaya pero antes a la una a la una levantaba definitivamente no sé si no sé si esta muchacha usted solo aquí era así pero allá fíjese que no duerme en la noche dice que a qué hora le duerme a veces